de este coloquio que tiene como tema lo siguiente, las orientaciones constitucionales, neoconstitucionalismo, constitucionalismo latinoamericano, constitucionalismo popular. En esta mesa tenemos a tres invitados y déjenme aquí hacer una explicación, darles una explicación. Cuando ya habíamos iniciado la organización del coloquio, alguien propuso y nos pareció a mí particularmente en lo personal, me pareció una excelente idea incorporar además de a los invitados originales a personas muy conocedoras, especialistas en el tema del constitucionalismo, pero pertenecientes a otra generación. Se nos ocurrió que era muy interesante que no solamente, como decían nuestras abuelitas, los que peinamos canas, estuviéramos aquí dando nuestros puntos de vista, sino que también aquellos que no las peinan todavía, nos den su opinión en torno a estos temas tan importantes. De modo que además de quienes están listados en el programa general, tenemos hoy a Piero Matei Gentili presente y ya cuando le dé la palabra, les daré, como de todos los demás ponentes, sus datos curriculares esenciales. Entonces, en esta mesa empezaríamos otra vez por orden alfabético. Tenemos a Ana Micaela Alterio, a quien le agradecemos muchísimo su participación esta mañana. Ella estudió Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, y es doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. En Madrid, además del doctorado, realizó el diploma de Estudios Políticos y Constitucionales y también el máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la misma Universidad Carlos III. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, así como en la Universidad de Colombia en Nueva York. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Doctora Alterio. Gracias. Hola. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, profesor, por haberme invitado a esta mesa. Para mí es un honor compartir este panel y el coloquio con las grandes personalidades que van a participar y también es un honor que me vengan a escuchar, sobre todo siendo extranjera y hablando de constitucionalismo y en México. Si bien llevo un tiempo aquí y me dedico al derecho constitucional en el ITAM, bueno, siempre es muy agradecido de mi parte que se tomen el tiempo de escuchar otras voces. En este panel me han invitado a hablar de un tema para el cual yo tengo algo escrito, por lo cual voy a tratar de ser muy sintética. Más que nada, pues me interesa usar más el tiempo para preguntas que para lo que yo pueda decir. También aclarar que es un abordaje muy teórico, que por supuesto tiene pretensión de bajarse a la realidad, pero bueno, no por eso dejo de hacer la advertencia. La mesa se llama de las corrientes del constitucionalismo contemporáneo, neoconstitucionalismo, constitucionalismo popular y neoconstitucionalismo latinoamericano. No son las únicas corrientes del constitucionalismo contemporáneo, pero quizás sí las que más relación podrían llegar a tener para plantearnos esta pregunta que ha presentado el coloquio, si México necesita o no una nueva constitución. Y acá bien, ¿qué son estas corrientes del constitucionalismo? Son distintas respuestas, si se quiere, a dos preguntas fundamentales que algún constituyente debe hacer al momento de enfrentarse a si se necesita o no una nueva constitución. Y es, bueno, ¿una constitución para qué? O una constitución contra qué mal que hay en la sociedad y que queremos ver si podemos arreglar a través de una constitución. Entonces las corrientes del constitucionalismo lo que pretenden es, basándose en ciertos ideales, plantear modelos institucionales para enfrentar esos males. México, a partir de la reforma de 2011, o la Academia Mexicana en materia de Derecho Constitucional, a partir de la reforma de 2011, de Derechos Humanos, la reforma del Amparo también, habla de un cambio de paradigma en México. Un cambio de paradigma de esta constitución que pareciera se acerca a la corriente llamada neoconstitucionalista. Esta primer corriente que voy a abordar tuvo nacimiento, si se quiere, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Tras las atrocidades del nazismo hubo una reacción jurídica fuerte de poner constituciones que garantizaran de forma rígida ciertos derechos fundamentales, en esas cartas, y además de esa rigidez constitucional, para quienes no están muy familiarizados con el derecho constitucional, la rigidez significa que el proceso de reforma de la constitución es más complejo que el proceso de creación de una ley común. Entonces, el neoconstitucionalismo estaría caracterizado por esa rigidez constitucional, esas constituciones materializadas, llenas de derechos fundamentales, y además acompañadas de un fuerte control judicial de constitucionalidad de las leyes. Es decir, él se le dio a los tribunales constitucionales el poder de revisar la legislación y ver si era compatible o no con los derechos fundamentales establecidos en las cartas magnas. Esta corriente que empieza entonces en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, ha tenido mucha influencia en Latinoamérica. Y las últimas reformas, o olas, si se quiere decir, de reformas en Latinoamérica, han tendido a acercarse a esta corriente. Rápidamente voy a dar unos rasgos de esta corriente y cuáles son un poco los fines, digamos, que tiene. Bueno, en términos de legitimidad democrática, el neoconstitucionalismo tiene una afiliación que se llama sustancialista, que podríamos llamar sustancialista. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones se van a considerar justificadas en tanto y en cuanto el resultado de esa decisión, es decir, el contenido de esa decisión, se adecue a ciertos valores. En toda decisión tenemos un procedimiento de toma de decisiones, en nuestro caso democrático, y un contenido, un resultado de la decisión. El neoconstitucionalismo, en cuanto a la legitimidad política de las decisiones, pone más énfasis en el contenido de esas decisiones. Como les decía, está muy vinculado a este reconocimiento de derechos fundamentales en las cartas magnas. Por lo tanto, el contenido, lo que se va a considerar lo moralmente correcto, va a coincidir con esa carta de derechos fundamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, en caso de tensión entre el procedimiento democrático y el resultado del procedimiento, se va a sacrificar el procedimiento en pro del resultado, ¿sí? Es decir, el procedimiento democrático podría ser susceptible de restricciones en la medida en que no se logre llegar a los resultados que se consideran correctos. Bien. El tema, esto por supuesto tiene un correlato en materia de arreglos institucionales, ¿sí? Esta idea de legitimidad tiene luego un correlato en la práctica. Y bien, esto que un poco adelanté, la rigidez constitucional, es decir, la imposibilidad de que cualquier mayoría pueda modificar esa carta de derechos y a la vez el control judicial de constitucionalidad, son los, digamos, rasgos fuertes del neoconstitucionalismo. Rasgos que han sido, digamos, o que se oponen a otros, a otras corrientes del constitucionalismo, que ponen más énfasis en darle la decisión sobre las cuestiones conflictivas o sobre las que hay desacuerdo a el pueblo, a la democracia, ¿sí? Entonces, frente a esta corriente neoconstitucional basada en derechos fundamentales y que da la última palabra cuando hayan desacuerdos en materia de derechos fundamentales a los jueces, ¿sí? Por eso hablábamos de control judicial de constitucionalidad. Hay otras corrientes que dicen, no, esto puede ser elitista, debería darse la última palabra al pueblo y a los procedimientos democráticos para decidir. Bien, entonces, un poco acá lo que se ve que está en disputa es cuál va a ser el papel de los y de las ciudadanas de a pie, ¿sí? ¿Dónde va? ¿Cuál va a ser el papel del pueblo? En el neoconstitucionalismo se parte, y esto ya es, digamos, histórico, ¿no? Estas distintas corrientes del constitucionalismo también estaban a principio, bueno, en el siglo XVIII cuando se empezaron a hacer las primeras constituciones, ¿no? Era la típica discusión de liberales con republicanos, ¿no? O radicales, que se solían llamar. Bien, ¿cómo ve el neoconstitucionalismo al pueblo? Y le tiene un poco de miedo. Normalmente, igual el liberalismo en su etapa inicial en el constitucionalismo, ven a las mayorías como peligrosas, como eventualmente violadoras de derechos, ¿sí? Como irresponsables, desenfrenadas, irracionales, ¿no? La masa, el tumulto, incapaz de poder tomar decisiones, digamos, alineadas a los principios o a los valores morales correctos. Ante este miedo, entonces, todos los arreglos institucionales del neoconstitucionalismo van a tender a coartar la participación popular y a generar una relación distante entre representantes y representados, ¿sí? Mandatos largos, sin revocatoria de mandatos, con poca rendición de cuentas, ¿sí? Reelecciones, por supuesto, no revocatoria de mandatos, no mecanismos de democracia semidirecta, ¿sí? Los foros de principios, el lugar donde se toman las decisiones racionales, de nuevo, en los jueces. Por eso el constitucionalismo contemporáneo ha dado un giro y ha puesto mucho énfasis en el papel de los jueces, en cómo deciden los jueces, en cómo se nombra a los jueces. ¿Por qué? Porque es ahí, finalmente, en donde está la toma de decisiones últimas. Bien, en materia de teoría de la democracia, por supuesto que este Estado constitucional de derecho al que se afilia el neoconstitucionalismo avala, o por supuesto va de la mano de una teoría de la democracia, y esta teoría de la democracia se suele llamar teoría de la democracia sustancial. Nuevamente, una decisión no sólo va a ser democrática por el procedimiento, por la regla de la mayoría, sino va a ser sólo democrática si además respeta los derechos fundamentales. Es decir, se le agrega a la teoría del procedimiento democrático la necesidad del contenido en materia de derechos fundamentales. Bien, esta teoría también tiene ciertos presupuestos. Por un lado, el presupuesto de que podemos llegar a un consenso sobre lo que son esos derechos fundamentales, lo que significan, cuál es el alcance que tienen, cuáles son las limitaciones posibles a esos derechos. ¿Sí? Estas teorías de la democracia parten de la idea del consenso. Además de las teorías sustancialistas, también el neoconstitucionalismo avala ciertas teorías de la democracia deliberativa. Pero de nuevo, deliberativa consensualista. Se puede dialogar, se puede discutir sobre los derechos fundamentales, pero el ideal es que unánimemente tuviéramos un consenso sobre lo que son y lo que significan. Hay, digamos, una idea de que si hay discordancias, alguien estará equivocado. Digamos, hay un error. Si todos fuéramos racionales, si todos estuviéramos libres de presiones, si todos aspiráramos al bien común y no a finalidades egoístas, todos y todas estaríamos de acuerdo con cuáles son esos derechos. Y esto está, digamos, en el fondo de la teoría de la democracia del neoconstitucionalismo. Y por último, estoy yendo quizás un poco rápido, pero de nuevo es para tratar de abrir interrogantes y que podamos plantear preguntas. Por último, el neoconstitucionalismo plantea un constitucionalismo que se suele llamar jurídico, frente a una idea de constitucionalismo político. ¿Y qué quiere decir esto del constitucionalismo jurídico? Pues bien, ya se superó la idea de la soberanía popular, ya la soberanía popular no existe. No existe, primero, porque hemos llegado a un consenso sobre cuáles son los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales están en las constituciones y esas constituciones no son modificables en esas materias. Y por otro lado, tampoco existe a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ya tenemos tratados internacionales de derechos humanos que tampoco los países pueden rechazar. Por lo tanto, no hay ni soberanía interna, la constitución en materia de derechos fundamentales es inmodificable, ni soberanía externa. Los tratados internacionales de derechos humanos no nos permiten modificar estas cartas de derechos. O sea, la relación entre derecho y política pasa a ser la política completamente encorsetada a lo jurídico. Lo políticamente viable siempre tiene que estar dentro de lo constitucional. Por fuera de lo constitucional, la política no tiene cabida. Esto tiene consecuencias. Una primera consecuencia a nivel interno, si se quiere, a manera de interpretación de la constitución, es que, bueno, no es cierto. Finalmente la política se cuela por algún resquicio. Al momento de interpretar los derechos, hay distintas visiones, qué alcance le vamos a dar, etcétera, que requieren ciertas interpretaciones políticas, si se quiere, o disputas políticas sobre el alcance de los derechos. Esto muchos autores neoconstitucionalistas lo niegan. Dicen, bueno, no, las técnicas de ponderación son técnicas claras, son prácticamente lógicas, por lo cual no existe margen para la decisión política. Ahí está la discusión. Esto es solo subsurción y aplicación de la constitución. No hay margen para decidir. A nivel externo también es problemático, porque al encorsetar la política a únicamente lo constitucional, cualquier crítica ética, política, que venga desde afuera o que quiera criticar una constitución así concebida, inmediatamente pasa a ser deslegitimada. No tiene cabida. Estos serían algunos, digamos, rasgos muy a grandes pinceladas de lo que es el neoconstitucionalismo, que es, como les digo, predominante o mayoritaria, claramente en la Europa continental y en América Latina. Frente a esta corriente, ya entrado al siglo XX, aparece en Estados Unidos una corriente que se llama constitucionalismo popular. Una corriente muy minoritaria, debo decir, que reacciona frente a la corte norteamericana y a su conservadurismo, a partir de la segunda corte Rehnquist y que se fue escalando, bueno, hasta el día de hoy. No quiero pensar lo que además se viene. ¿Y qué viene a decir el constitucionalismo popular? Nos han contado una historia del constitucionalismo donde parece que el pueblo no ha tenido ningún tipo de papel. Nosotros queremos recuperar en el relato el papel que ha tenido el pueblo en la toma de decisiones constitucionales. Entonces, diseña, partiendo de ese postulado, diseña un sistema de legitimidad, un diseño institucional que pretende darle esta prioridad, devolverle la última palabra al pueblo. Eso es claramente parte de una idea de legitimidad que ya no está relacionada con un resultado concreto, con un resultado previo, determinado, independiente del procedimiento. No, confía en el procedimiento democrático. Bueno, mientras no haya ninguna prueba de que estas verdades objetivas que dice el neoconstitucionalismo que existen, que son moralmente correctas, estén ahí, lo único que tenemos para tomar decisiones es el procedimiento democrático. Entonces, frente a una concepción de la regla de la mayoría que el neoconstitucionalismo tenía como un mero expediente técnico, bueno, es la única regla que tenemos para decidir, la regla de la mayoría, pero no tiene un valor en sí, el constitucionalismo popular dice, no, la regla de la mayoría tiene un valor en sí mismo. ¿Por qué? Porque le da a cada persona igual dignidad, igual autonomía para decidir. Y además, porque es neutral al cambio, no estratifica el status quo. Entonces, el procedimentalismo de los populares apuesta por un procedimiento democrático, pero además participativo. Acá de nuevo, por ahí en consonancia con las viejas ideas republicanas, de entrenar a la ciudadanía, que el ciudadano no nace, el ciudadano se hace, y se hace como participando, con entrenamiento en la vida política. Entonces, acá hay un fuerte énfasis de la participación, no solo institucional, sino también extrainstitucional. Hay mucho énfasis en los movimientos sociales, los movimientos sociales como agentes del cambio social. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces el modelo institucional, por supuesto, los populares han sido muy críticos y han ido muy contra la supremacía judicial, que le llaman, ¿sí? A la idea de que los jueces tengan que tener la última palabra. Se plantean arreglos institucionales donde sea el Parlamento, las legislaturas, la voz, digamos, por decir así, que tome las decisiones políticas. Sobre todo porque parten, a diferencia ahora, en teoría de la democracia, del neoconstitucionalismo, de una idea de que el desacuerdo es íncito a la sociedad. Y que no está mal. Que cada persona de buena fe puede, sin tener intereses, digamos, egoístas, puede estar en desacuerdo sobre alguna interpretación de los derechos. Y que el procedimiento democrático lo que hace es obligarnos a convivir con personas con las que estamos en desacuerdo y canalizar nuestros desacuerdos a través de un procedimiento para la toma de decisiones. Entonces, frente a estas ideas de democracia sustancial, tenemos democracias, digamos, ideas de democracias deliberativas, pero más del tipo republicano o como se le llama también democracias deliberativas agonistas. Un papel muy fuerte en lo que puede interpretarse de esos derechos por afuera, digamos, de los jueces. En la ciudadanía, en el poder legislativo, etc. Y bueno, claro, en la relación entre derecho y política, el condicionalismo popular dice, el derecho es política. El derecho no es esta cristalización de la moral correcta. No, no, no. El derecho es producto de la disputa política y del resultado de unas mayorías coyunturales en un momento dado. Por eso es que se puede cambiar, porque cambian las mayorías, cambia el derecho. Bien. Frente a estas... Ah, perdón. ¿Tenía 20 minutos o 15? Perdón. Cierro entonces porque me va a faltar lo último. Pensé que tenía 20 minutos. Disculpen. Solo plantear en dos minutos el nuevo constitucionalismo latinoamericano es una corriente que nace a fines del siglo XX en Latinoamérica, sobre todo con tres países que tienen constituciones muy atípicas. Venezuela del 99, Bolivia del 2009 y Ecuador del 2008. Y este nuevo constitucionalismo plantea cierta fusión entre estas dos corrientes que les comentaba, el constitucionalismo popular y el neoconstitucionalismo, intentando dar respuesta a ciertas problemáticas propias de estos países. Básicamente, la desigualdad social y la marginación política económica de grupos grandes de la población. No voy a alcanzar a darles más referencias a esto, lo dejo para las preguntas, pero mi conclusión aquí sería México necesita una nueva constitución. Bueno, yo concuerdo con la mesa anterior en que primero necesita cumplir alguna constitución. pero independientemente de eso, nuestras constituciones tienen o reflejan ciertos compromisos con ciertas ideas que subyacen a las instituciones. O sea, si queremos que cambien el funcionamiento de ciertas instituciones, tenemos que pensar también cuáles son las ideas que arrastra, digamos, de fondo que hay, que las impiran. Porque en un sistema pensado para la no participación, decir que no funciona porque la gente no participa es equivocarse. ¿Sí? No participa porque funciona el sistema fue pensado así. Si queremos mayor participación tenemos que pensar en otros diseños institucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Enseguida vamos a pasar el micrófono al doctor Manuel González Oropesa. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene una maestría de la Universidad de California en Los Ángeles y es asimismo doctor en Derecho también por esta Casa de Estudios. Ha sido miembro del personal académico de esta universidad desde 1982. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Postgrado. En 2006 fue nombrado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con diversas publicaciones en Derecho Constitucional, Historia del Derecho y Derecho Comparado. Doctor Gonzalo, 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 Gonzalo. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. La verdad, tiene usted razón, maestro Vasconcelos, de que ya esta sesión debió de ser clausurada por la sesión anterior. Pero quedan pocas ideas por dar. Yo me sumo totalmente a lo expuesto por Jesús Silva Gerso. Ahí no hubo generación. Yo pinto canas, él ya no pinta nada de cabello, pero él es más joven que yo, evidentemente, y un apreciado amigo. Pero coincidimos totalmente. Quiero basarme en las consideraciones que les voy a someter en un reporte de la Comisión del Estado de Derecho de la Democracia a través del Estado de Derecho que es mejor conocida como la Comisión de Venecia, a la cual yo participé durante seis años y ahora soy experto de la Comisión de Venecia. Esta comisión es un órgano es un órgano activo, vinculante del Consejo de Europa, pero México es parte de esa comisión y participa activamente en los trabajos de la misma. En el 2010 se aprobó un reporte sobre reforma constitucional en los distintos países del mundo, no solamente Europa, sino también algunos países de Asia y de América Latina. En ese reporte me encuentro yo ideas realmente muy interesantes que por eso decidí compartirlas con ustedes ahora en esta sesión. para empezar debo decir que México ya no necesita teorías, lo que México necesita es práctica, lo que México necesita es que los artículos se implementen, se apliquen, que el legislador sea novedoso, pero que los actores políticos implementen esas disposiciones, no solamente los jueces, también los administradores, no solamente las autoridades federales, también las autoridades locales y las municipales. Ese es el problema en mi opinión de la Constitución mexicana. Pero la Comisión de Venecia volviendo a su reporte menciona que una característica de todas las constituciones a nivel internacional debe ser que deben de ofrecer estabilidad y predictibilidad, es decir, deben de ofrecer lo que dijo don Bernardo Batis, la certeza jurídica. La Constitución es una ley que no por tener el epíteto de política pareciera que fuera un mensaje político de campaña o un programa de partido político. En sí, en general, etimológicamente, política y Constitución se hermanan, es lo mismo. una es griega pero la otra es latina, pero significan lo mismo. Entonces, parece que sería una tautología Constitución política. El hecho es de que en este reporte se establece que las constituciones pueden ser reformadas pero con una condición, de que la reforma debe dar estabilidad a las instituciones que ya tienen y que deben ser predecibles todas el funcionamiento de las instituciones. En otras palabras, que se respete la forma de gobierno y se respeten los derechos humanos, que finalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos establece estos dos elementos constitutivos de cualquier constitución, que haya una forma de gobierno y que haya una Declaración de Derechos Humanos. No coincido mucho con algunas apreciaciones que escuché en la sesión anterior porque me parece que la forma de gobierno de México fue totalmente definida desde 1824. Hay incluso autores como José Barragán que menciona que todavía el acta constitutiva de enero de 1824 es una constitución vigente. Y claro, podría parecer una aseveración histórica fuera de contexto, pero yo creo que hay algo de razón en lo que está diciendo. Nosotros hemos sido, a pesar de los avatares de la historia, de la lucha de partidos, etcétera, nosotros hemos sido desde 1824 una República Federal Democrática, por lo menos así en el texto de la Constitución. Pero también, y esa es la gran contribución de la Constitución de 1824 que omitió Lorenzo Meyer en mencionar, él se va de la Constitución de Cádiz a la Constitución de 1857 directamente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que la omisión de la Constitución del 24 es muy importante porque nos dio el sistema federal, la forma de gobierno, el sistema presidencial, que es lo que estamos nosotros viviendo en la actualidad. Entonces, ahí está una institución digamos permanente desde esta época. ¿Qué nos dio la Constitución del 57? La Constitución del 57 nos dio los derechos humanos, pero no fue realmente aportación de la Constitución Federal de 1857, fue aportación de las terribles, olvidadas, odiadas, leyes constitucionales centralistas de 1836. Y ahí empezó el control constitucional que tenemos en México, nada más que al revés, la Constitución de 1836 nos dio un control político a través de un supremo poder conservador, pero ahora en 1857 lo invertimos por un control jurisdiccional. Entonces, ¿cuál ha sido la perspectiva que hemos considerado a nuestra Constitución? La criticamos seguido porque es una Constitución que ha tenido más de 600 reformas, que tiene muchos artículos, pero palidez en nuestra Constitución actual frente a la Constitución de Cádiz, por ejemplo, que tenía más de 200 artículos y tenía detallados todo eso, pero Cádiz quizá nos dio la tendencia que nosotros imprimimos a nuestras constituciones a lo largo de nuestra historia. Consideramos a la Constitución como un código. se mencionó por el Coordinador de Humanidades que la gran aportación de los juristas romanos pues hay una impronta en nuestro sistema constitucional y coincido con él. Justiniano hizo una sistematización o compilación de todas las leyes del derecho romano anterior e hizo el Corpus Juris Quibilius. Realmente nosotros ahora tomamos esa concepción Justiniana y hacemos un Corpus Juris Constitucionalis. Tratamos de hacer todas las instituciones de derecho público compactarlas y tenerlas en la Constitución vigente. Eso es bueno pero tiene un problema. Tratamos de llevar todos nuestros ideales, todos nuestros intereses que varían de época a época a la Constitución. Y entonces si no funcionamos pero somos nosotros los que no funcionamos es culpa de la Constitución. Psicológicamente eso es muy oportuno. No le echamos la culpa a nuestro sistema, no nos echamos la culpa a nosotros porque no aplicamos las disposiciones de la manera interpretativa que se debe hacer. Como se dijo en la sesión anterior, hay que darle oportunidad a la Constitución, pero no es para que la Constitución hable por sí misma. Antonio Caso, Alfonso Caso, perdón, rector de nuestra universidad, con motivo de la nueva ley orgánica de la universidad en 1944 dijo, y tiene toda la razón, la ley no es la solución mágica de los problemas sociales. Las constituciones no son la solución mágica de nuestros problemas políticos, sociales, culturales y económicos, pero le echamos la culpa a ella, y entonces como le echamos la culpa, entonces la modificamos, como si ella realmente tuviera ese problema. Entonces, creo que una constitución no debe ser considerada como un documento utópico, de ley referenda, debe ser jurídico, o sea, es político y eso es lo utópico, distribuiré, haré, el gobierno dará salario digno y remunerador, todos los mexicanos tendremos derecho a la vivienda, bueno, esto está bien como un programa político, pero desde el momento en que nosotros transformamos eso en una obligación del gobierno para hacerlo, entonces me parece que en Argentina, por ejemplo, han hecho progresos, aunque todavía falta mucho, por ejemplo, para los jubilados, de un salario digno para los jubilados, y hay una demanda, no puedo citar el nombre, pero la maestra Alterio me dirá, hay una demanda que se resolvió por la Suprema Corte Argentina otorgando este derecho, por ejemplo, el derecho al agua, que decía Bernardo Batis, efectivamente, si consagramos nosotros en la Constitución el derecho al agua como tal, y nos cruzamos de brazos, el agua va a escasear y nadie va a considerar al agua como derecho, pero si lo ponemos como la Constitución de Sudáfrica, que estableció el derecho al agua, y por lo tanto, no se puede embargar ese líquido, porque es parte de la supervivencia humana, a pesar de que no se pague por los servicios del agua, entonces, ahí sí ya estamos activamente aplicando un derecho en bien de la comunidad, en bien de la población. Entonces, ese es el problema, nada más nos conformamos con tener una Constitución bien escrita, un traje de luces, como decía Cosío Villegas respecto de la Constitución de 1857, y nos sentamos a ver qué pasa, cuando la verdad es que la Constitución debe ser aplicada y aplicable. Fíjense ustedes que, por ejemplo, esta visión populista de que el legislador es el que va a transformar la sociedad es interesante, está dentro de nuestra formación política política, de la Revolución Francesa y todo, pero nosotros hemos dado curiosamente unas vueltas a estas cuestiones, por ejemplo, en materia de derechos, derechos indígenas o derecho a la mujer, derecho, igualdad a la mujer. En esas materias se han suscrito por México tratados internacionales comprometiéndose el país a garantizar los derechos de igualdad, de no discriminación, de no violencia a las mujeres, de igualdad de las comunidades indígenas, el famoso convenio 169. Lo suscribimos, fuimos el segundo o el tercer país que suscribió esos tratados internacionales, ya con eso, ya con eso hubiera bastado, pero no, nuestra formación positivista y tratar la constitución como un código nos llevó interminable a una discusión y a una dilación para garantizar esos derechos a nivel de la constitución y entonces surge la discusión de la reforma constitucional al segundo de principios de este siglo y después una vez consagrado allí, que no era necesario porque estaba en el tratado internacional, entonces esperamos a que los estados reformaran sus constituciones, algunos no la querían reformar, paradójicamente Oaxaca, que tenía un expediente muy interesante de derechos de las comunidades indígenas, pero ya cuando lo hizo, entonces tuvimos que esperar para aplicar ese derecho cuando ya estaba desde 1989 o 90 suscrito el tratado, tuvimos que esperar a que las leyes estatales ya aplicaran ese derecho, entonces tuvimos un récord absolutamente legislativo y podemos nosotros decir que ha pasado en Chiapas, por ejemplo, en materia de los derechos indígenas no ha pasado nada, nada, por más leyes, constituciones que tengamos, no ha pasado nada, porque sencillamente nos conformamos con que esté en la ley, pero los operadores jurídicos nos lavamos las manos y no hacemos nada al respecto. Entonces, ese ha sido un grave problema que pone en perspectiva el problema de que si necesitamos o no una nueva constitución y yo digo con la mayoría de la mesa anterior, ¿para qué? ¿para qué reformar una constitución? Vamos a aplicarla y si las letras del texto constitucional en ocasiones tiene errores, porque efectivamente antes los abogados éramos literatos, ahora somos escribientes de segunda categoría, no conocemos la ortografía, la gramática, la realidad, por eso me da gusto que hayamos venido al Instituto de Investigaciones Filológicas para que nos alumbre un poco el conocimiento de nuestra maravillosa lengua que corre peligro más allá de nuestras fronteras. Pero el hecho es que verdaderamente las leyes en ocasiones se hacen con tal barroquismo, con tal falta de redacción a propósito algunas veces. Les he de confesar que en 1994 me pidió el entonces IFE que hiciera la traducción al inglés del COFIPE en un mes. Yo dije, bueno, pues, afortunadamente tenía la ayuda de un estudiante americano en derecho aquí en México y lo hicimos en un mes. Y el IFE no me lo creía y me preguntó, ¿y qué tan confiable es su traducción? Pues le dije, tan confiable como su padrón electoral. Entonces, el problema no era, el problema no era la traducción por sí misma, el problema era entenderle al COFIPE el sujeto, verbo y complemento en español que tenían los artículos, porque estaban muy mal redactados y algunos también siguen actualmente estando muy mal redactados. Ahora, yo diría que no podemos o no debemos convocar o pensar en convocar un nuevo Congreso constituyente, ad hoc. Primero, porque no está previsto en la Constitución. Eso podría ser, digamos, lo de menos, que no esté previsto en el 135 de nuestra Constitución, no nos quita el hecho de que se pueda convocar a un Congreso constituyente como Carranza. Carranza lo hizo, pero no nada más Carranza. Charles de Gaulle, no sé si de Gaulle supo lo de Carranza, pero de Gaulle convocó a un plebiscito para reformar la Constitución de la Cuarta República y así surge la Constitución de la Quinta República y ese plebiscito que no estaba previsto en la Constitución francesa soportó la declaración de constitucionalidad del Consejo Constitucional francés, como también nuestra Constitución soportó las impugnaciones que se hicieron ante la Suprema Corte por no haber seguido el procedimiento de reforma constitucional Carranza. Ahora, ¿la Constitución del 17 es una nueva Constitución? No lo es. Así dice su título. Si ustedes se han fijado, lean su título original de la Constitución oficial. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, coincido que es odioso ese término, pero no lo voy a discutir, promulgada el 5 de febrero de 1857 y reformada el 5 de febrero de 1917. Ese es el título original de nuestra Constitución que vamos a celebrar 100 años. Y la Constitución del 57 es absolutamente nueva respecto a la Constitución del 24. No, tiene las mismas características del sistema federal, tiene, aunque una distribución de competencias diversa, agrega derechos humanos, eso sí es nuevo, pero el presidencialismo, el poder judicial, todo lo demás características de 24 están en 1857. Entonces, la discusión de que sí necesitamos una nueva Constitución, ¿qué vamos a cambiar? Por ejemplo, a ver, vamos a cambiar la supremacía constitucional que el no constitucionalismo tiene como valor fundamental. Bueno, si reformamos el artículo 133 de la supremacía constitucional, estoy de acuerdo, ¿saben por qué? Porque ese artículo reproduce, transcribe el artículo sexto, párrafo segundo de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, pero no lo discute, no lo discutió la Constitución del 57, no lo discutió la Constitución del 17, y bueno, no es una disposición poco importante, en esa disposición se fija el concepto de ley suprema de la Unión, que se confunde con la supremacía constitucional, porque la ley suprema de la Unión es para la Constitución, para las leyes federales y para los tratados internacionales. Entonces, si vamos a hacer un capítulo de supremacía constitucional, estoy de acuerdo, y le voy a llamar nueva Constitución, no me importa, con tal de que se reforme ese artículo y se haga una muy buena exposición de lo que significa supremacía constitucional, porque en la historia constitucional de México, aunque está en la Constitución, si no está en la redacción de, déjenme decirles, quizá les intrigue esto, esto es tiempo, es una, digamos, es una disposición normativa genérica, porque no sé cuánto tiempo, pero me dice que hay tiempo, ¿no? El hecho es de que la, la, la disposición de las constituciones están allí, pero no se observan, por ejemplo, el juicio de amparo, el gran juicio de amparo, la revisión judicial de nuestro país, se establece en 1847 por obra de Otero, ¿no? Otero mismo, y Otero llevó ese juicio en contra de toda la situación política reinante del país, fíjense ustedes, no podría haber habido peor tiempo, peor oportunidad para reformar la constitución mexicana que en 1847. La bandera de Estados Unidos se estaba ondeando en la catedral, en el mero centro, el gobierno federal estaba en Querétaro, y sin embargo a Otero se le ocurre no solamente crear el juicio de amparo en un acta de reformas a la constitución del 24, sino también otra gran, gran reforma, cambiar la distribución de poderes entre la federación y los estados, diverso de la constitución original de 1824. Entonces, las preguntas es que seremos maduros, hay conveniencia, tenemos que tener paciencia, orden para reformar nuestra constitución, no es cierto, nuestra historia dice lo contrario. Entonces, en el propio juicio de amparo establecido en el artículo 25 del acta de reformas, no se pudo sustanciar sino hasta 1861 cuando se expide la ley. Entonces, una disposición constitucional que establece un derecho fundamental y un procedimiento judicial, a pesar de estar en la constitución, no se aplicó y hubo muchos casos de juicios de amparo que la corte desechó con el pretexto de que no había ley reglamentaria del juicio de amparo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La ley reglamentaria o la disposición constitucional? ¿Es eso parte de la discusión que debemos de tener en cuanto a supremacía constitucional? Yo creo que sí. Los tratados internacionales. Los tratados internacionales para nosotros bastan sencillamente con que los firme el presidente, los ratifique el Senado y ya es ley suprema de la Unión como dice el 133. Bueno, en Estados Unidos no. Los tratados internacionales se firman por el presidente, se ratifican por el Senado y después no tienen vigor hasta que una ley del Congreso, Senado y Cámara de Representantes los implemente y ya nos las han hecho varias veces. Entonces, nosotros seguimos. Firmamos un tratado internacional con razón o sin razón, con presión o sin presión al presidente, el presidente maniobra para que el Senado lo ratifique, finalmente el Senado es el que tiene menos carga de oposición históricamente hablando y ya es ley suprema de la Unión y por el 133 está a la misma jerarquía que la propia Constitución y sobre todo si son de derechos humanos, amplía los derechos de la Constitución y se expande la Constitución en los tratados internacionales, lo cual está bien. Pero, ¿qué vamos a hacer en una era a partir del 20 de enero de 2017 donde ya un nuevo actor ya me pasó lo mismo, perdón, donde un actor político importante va a hacer y forzarnos con tratado o sin tratado a construir y pagar un muro o hacer una serie de cosas? Los Estados Unidos no consideran a los tratados internacionales ley suprema a pesar de que el artículo sexto de su Constitución lo determina. Ellos lo han interpretado para que haya una ley que implemente ese tratado y mientras no haya la ley no se implementa el tratado. Entonces, yo creo que en eso debemos de prepararnos, debemos de prepararnos y decir en nuestra Constitución frente a las otras tendencias de otros países cuál va a ser el tratado o cuál va a ser la validez del tratado. Rezago judicial. El rezago judicial está los poderes, los tribunales federales y locales inundados de expedientes y de escasos. Yo cuando estaba en el Tribunal Electoral resolvíamos junto con otros siete magistrados cuatro mil expedientes al año. Cuatro mil. Digo, eso no, está bien, pero realmente ya me di cuenta que me equivoqué, no yo, sino el otro magistrado que me lo propuso en firmar un expediente. Y dije yo, bueno, hubiera yo tenido más tiempo para considerar esto, no lo hubiera yo firmado. Entonces, debe de haber procedimientos ahí sí en la Constitución que agilicen que las supremas cortes, bien de la nación, bien electoral o cualquier otra, tengan procedimientos ágiles, por ejemplo, cerciorari. Voy ahora a proponer a la Suprema Corte de justicia, que adoptemos que adoptemos el recurso de cerciorari, que es un recurso anglosajón en donde permite la Suprema Corte discernir qué casos resuelve y qué casos se quedan ya definitivos en las instancias anteriores. Participación de Estados, y ya con esto termino, maestro. Participación de los Estados. Nuestra Constitución ha sido reformada a ciencia y paciencia de los Estados, hay que decirlo. Ha sido reformada para centralizar no solamente todas las facultades federales que tiene el Congreso de la Unión, sino también para los Estados que no opinan o no tienen nada que ver. Es decir, en materia de elecciones o en materia de seguridad pública o en materia… Todo está concentrado en una ley nacional, se llama ley general. pero los Estados no han sido despojados de su facultad legislativa para expedir ciertas leyes particulares en esa materia. Ya los Estados claudicaron y ya no… parece que ya no van a hacer nada, entonces ya lo van a dejar todo a la ley general. Esta perspectiva es incompatible con un Estado federal como el nuestro. Si vamos a ser un Estado centralista, monárquico, etcétera, bueno, pues hagámoslo así y lo pongamos en la conciencia, pero no lo hemos hecho. Desde 1824, salvo algunas excepciones. Entonces, creo yo, los Estados, fíjense ustedes, en materia de tratados internacionales, ¿en dónde intervienen o cómo intervienen? No intervienen en ningún aspecto, en ninguna modalidad. ¿Y les obliga a los Estados los tratados internacionales? Claro que sí, claro que sí les obliga. Son la ley suprema y en consecuencia las tienen que aplicar. ¿Ellos concurren o tienen opinión respecto a la formación de los tratados? No, no la tienen. Es una atribución exclusiva de la Federación. ¿Ellos pueden impugnar un tratado? Tampoco. No tienen acceso a la acción de inconstitucionalidad. Entonces, los Estados, ¿qué son? no pueden concurrir para un tratado internacional, no pueden concurrir para impugnar una norma que les puede afectar en su patrimonio, en su naturaleza, etcétera. En fin. Bueno, creo que no hay condiciones idóneas que permitan decir o descartar si se acepta una reforma constitucional integral o no. Sí hay reformas integrales que pueden actualizar el contenido. En el año 2000, la Constitución de Veracruz hizo una reforma integral, así le llamó, reforma integral de la Constitución. Revisó todos los artículos y el capitulado de la Constitución de Veracruz y la redujo y la sistematizó y la presentó y está ahora como nueva Constitución desde el año 2000 en Veracruz. Fortaleció derechos humanos, fortaleció equilibrio de poderes, etcétera. Podemos hacer eso. Qué bueno que sea un ejemplo ahora para la Federación la labor de un Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor González Oropesa. Enseguida yo quisiera pasarle el micrófono al maestro Piero Matei Gentili. Él tiene una licenciatura y una maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de esta universidad y ha realizado también estudios en la Universidad de Turín en Italia. Ha sido profesor en la propia Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios con las profesor de las asignaturas Filosofía del Derecho Ética y Lógica Jurídica. Ha sido traductor de diversos textos muy importantes y sus principales temas de interés son teoría jurídica, los problemas relativos a la racionalidad jurídica, la configuración del Estado de Derecho y los derechos humanos, así como la historia y crítica del pensamiento jurídico. Maestro. Primero que nada, quiero agradecer al maestro Vasconcelos por la oportunidad de haberme invitado como joven académico y es un honor estar en esta mesa no sólo por estar presente con la doctora Alterio y el doctor González Oropesa, sino también por todos los ponentes que llevan este loable esfuerzo de Congreso. Así, mi ponencia, siendo que fui invitado con un poco con premura en esta idea de invitar jóvenes, mi ponencia va más que nada a hacer algunas acotaciones a las ponencias de los dos ponentes que me acompañan en la mesa. Sobre todo, y así ante la pregunta de si México necesita una constitución, yo partiría de plantear una distinción porque habría que aclararlo, tal vez mi ponencia también va desde la filosofía del derecho, como se pudo leer en la síntesis curricular, a mí me interesa la teoría y la filosofía jurídica y la teoría y la filosofía jurídica en los últimos años han tenido una fuerte consonancia con el constitucionalismo o al menos con el estudio del derecho constitucional, particularmente con el neoconstitucionalismo, porque entre qué es uno y otro se han empezado a hacer confusiones y en este sentido la línea que propongo de visiones vamos a tener una visión realista al menos del realismo jurídico y el realismo jurídico al menos el realismo continental se basa en comenzar por hacer algo fundamental, distinciones en los conceptos y cuando a mí me preguntan si México necesita una nueva constitución yo preguntaría qué están entendiendo por constitución por constitución entienden el texto normativo el texto del librito que tiene por ejemplo el doctor González Oropeza yo diría bueno pues si queremos más libros depende tal vez sí tal vez no pero hay otra forma que a mí me gustaría más de entender la constitución y esta es la forma práctica nosotros tenemos un texto normativo lo sabemos pero también tenemos una práctica y es una práctica que decimos que básicamente se centra en utilizar la cuestión como un significante decimos la constitución dice y no obstante bueno decimos nosotros generalmente dicen los jueces generalmente dice la Suprema Corte de Justicia la constitución dice la constitución prevé y si nosotros vamos a la literalidad del texto la constitución no dice necesariamente eso que hubo ahí una práctica una interpretación un hecho interpretativo ahora significa que práctica y texto no tienen conexión no la pregunta sigue siendo necesitamos un nuevo texto constitucional podría ser porque definitivamente y creo que esta es una de las cuestiones que aquejan al común de la población mexicana que se interesa en los estudios constitucionales pero no solo inclusive fue parte de la mesa anterior donde solo el doctor Silva Gerzo que era abogado si mal no recuerdo a varios de las personas que están interesados en temas de políticos les interesa cómo es que la constitución no se cumple no se cumple porque efectivamente hay una práctica que tiene una visión sobre este texto esta práctica que tiene la visión sobre el texto ampliamente le llamamos teoría o dogmática constitucional y tal vez ahí está gran parte de lo que tenemos que entender por el cambio constitucional que queremos así por ejemplo parte de entender la constitución será que entendemos por observancia normativa y yo siempre he tenido una cuestión se ha hablado mucho del tema de tenemos una constitución con muy bonitos principios muy bonitas cosas y no se cumplen ¿qué está pasando que no se cumplen? bueno parte de ello es que la doctrina jurídica imperante ha sido promotora de que estas cosas no se cumplen por ejemplo cuando yo era estudiante en la facultad de derecho particularmente en la materia de derecho bancario creo recuerdo haber leído si no mal si la memoria no me falla el artículo 21 o 23 de la constitución señalaba y no lo digo literal porque no me acuerdo literalmente pero el artículo señalaba que se velará por los intereses económicos de la ciudadanía voy a lanzar una pregunta al público y vamos a ver con su reacción la respuesta ¿ustedes creen que se está cumpliendo ese mandato constitucional? ¿se vela por el interés económico de la ciudadanía? no la materia era por supuesto derecho bancario y en este momento yo me acuerdo de haber recuerdo que estaba lidiando por primera vez en mi juventud con problemas bancarios como así se llega a la adultez cuando uno lidia con el fisco y con el banco y yo me quejaba de que había una gran tasa de interés sobre algún préstamo que yo había solicitado un crédito no recuerdo muy bien pero una tasa de interés ridícula que había hecho que mi préstamo eventualmente en menos de un año ya se hubiera hecho casi el doble y yo le planteé a mi profesor oiga no hay aquí hay un mandato constitucional yo me puedo amparar dice no bueno a ver Piero es que hay una ley que se llama la ley del banco de México y en el banco de México se establece las tasas de interés bancario ah perfecto yo observo la ley del banco de México y la ley del banco de México dice checan esta inconsistencia dice el banco de México tendrá facultades para regular sobre la tasa de interés bancario que se ofrece al público entonces dije ah pues tendré que ver si el banco de México reguló en este aspecto reguló no no es regulación no habiendo regulación que pueden hacer los bancos establecer las tasas de interés que se les pegue la gana se observa el mandato constitucional cuál es el problema tenemos un en la constitución un obligatorio pero en la ley secundaria un facultado cuando debe haber sido un obligatorio obligatorio cuál ha sido nuestro problema no tenemos claridad en el lenguaje y no obstante y esta fue la gran discusión que tuve con mi profesor le dije se me está violando un derecho me dice pero está garantizado desde que se creó el banco de México dije pero yo yo creo que se puede interponer un amparo pero no tienes el recurso por si está en la constitución dice no piores que así no funciona y entonces para qué funciona la constitución dice pues para garantizar tus derechos pero mi derecho está siendo violado horriblemente y le enseñé al maestro mi cuenta bancaria por si no me creía pero aún así no hubo forma cuál era el problema la forma en la que estaba concibiendo la constitución el problema no era la constitución tenía una bonita disposición la disposición si dice que se violaron por los intereses económicos si quieren anotar el dato curioso por cierto aquí donde no tenemos tasas de interés de interés bancario reguladas en los países civilizados y aún así neoliberales como por ejemplo Inglaterra no pasan del 6% anual en México una tasa estándar puede llegar al 80% alguna vez esto lo comenté con un jurista bancario un jurista alemán que se dedicaba a derecho bancario y que trabajaba para el gobierno alemán y me dijo en Alemania no podríamos hacerle esto a nuestros ciudadanos solo lo dejo ahí como detalle ahora que hablamos de si México no está en una buena constitución creo que sería un bonito interés ¿qué le hacemos a nuestros ciudadanos? total la idea sería que entonces para solucionar estos problemas estos problemas de interpretación donde se podría decir que la interpretación de mi profesor de bancario era legalista y aquí quiero salvar a un concepto al positivismo positivismo y legalismo no necesariamente significan lo mismo positivismo es una forma de abordar una forma metodológica de entender el derecho que dice que en el derecho no hay nada de natural sino que simplemente el derecho es lo que es bonito o feo y otra cosa es promover la obediencia yo por ejemplo sería un positivista jurídico de base pero yo no le voy a decir a nadie que si debo obedecer o no el derecho la obediencia o no del derecho es una cuestión moral individual de cada persona total quiero rescatarla porque el neoconstitucionalismo justamente ha sido una de las cosas que ha atacado la visión positivista ha dicho que y lo voy a llamar inclusive el mito neoconstitucionalista ¿por qué lo voy a llamar mito neoconstitucionalista? y es parte de lo que nos ayudará a entender una mejor visión de la constitución una reforma constitucional más íntegra una reforma mental de la constitución la voy a llamar de ese modo el mito lo llamo mito neoconstitucionalismo porque se dice que el neoconstitucionalismo nace a partir de la segunda guerra mundial y una diferente forma de entender la constitución que inclusive los textos constitucionales empiezan a tener otras cuestiones todo a partir de la segunda guerra mundial irónicamente una cosa que que es históricamente cierta y verificable la constitución de Weimar la constitución bajo la cual rigió Hitler era una de las primeras constituciones en Europa liberales que tenía un catálogo de derechos bien desarrollado el problema no estaba en la constitución era en la concepción de la constitución pero se y alguien me puede decir bueno entonces no sobre la sobre la el neoconstitucionalismo no nace sobre las constituciones sino la concepción de entender a la constitución ahora si se toman en serio los derechos bueno la parte extraña es que a partir de la segunda guerra mundial se hizo un congreso de Belayo sobre teóricos del derecho donde participaron entre aquellos en aquellos días Renato Treves Bobbio y la verdad es que no recuerdo si Hart francamente creo que no Hart y se les cuestionó oigan bueno qué pasó después de la segunda guerra mundial el mito entre los juristas dicen es que fue el positivismo porque el positivismo te obligaba a obedecer el derecho no 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 fue el positivismo fue una visión acrítica de lo que estaba pasando fueron jueces que estuvieron dispuestos a aceptar órdenes sin crítica aceptémoslo lo que sí pasó también a la vez fue una en esta forma irreflexiva fue no entender lo que pasaba parte de lo que se promovió entonces no fue en realidad un nacimiento del justnaturalismo más o menos en los años 50 60 es cuando en realidad se consolidan las teorías positivistas más duras de la actualidad las más duras serían Kelsen que es una doctrina una teoría que empieza más o menos en el año 30 en los años 30 cuando saca su primer versión pero la refuerza sacando una segunda decisión en los años 60 por los mismos años surge la teoría de Hart ahí nace el positivismo porque tiene que salir el positivismo a la luz para desmitificar al derecho para desmitificar que el derecho tiene que ser obedecido para enseñar al derecho como lo que es ¿qué es el derecho? no me voy a meter en la pregunta de qué es el derecho ahorita porque es todo un dilema filosófico pero yo al menos sí le digo una cosa a mis alumnos el derecho es como el periódico mojado con el cual golpeas a tu perro en la nariz pero aplicado a los ciudadanos el derecho es esa muestra de que no podemos ser civilizados tengo aquí gente anarquista es divertido hablar esto con anarquistas los anarquistas sostienen que somos tan civilizados y somos tan racionales que no necesitamos este de derecho porque yo mismo me puedo gobernar y aunque yo mismo me puedo gobernar es una cosa que diría a veces y me he equivocado pero puedo esperar lo mismo de todos ahora si yo mismo acepto que me equivoco y que a veces me equivoco irreflexiblemente y que mi equivocación puede irse a la larga esto no se puede hacer más grande efectivamente para eso tenemos derecho el derecho es ese momento en el que de repente alguien te dice malo mal ciudadano ¿me entienden? tenemos que ver al derecho así no como el derecho que potencia y hace derechos sino como el derecho que nos castiga y que nos dice estate aquí porque solo a partir de que yo te diga estate aquí es que son posibles los derechos de otros y tus mismos derechos eso no lo había eso no suele ser una visión justnaturalista no bueno Foucault vigilar y castigar bueno Foucault también diría es un instrumento de control social ¿en qué? hay una cuestión que sí influyó yo diría que más que nada no tanto el código influyó en la escuela del exégesis pero en la visión legalista el código napoleónico fue un proyecto de unificación del derecho de una forma racional que en general creo que es valiosa solo tenía el problema de que Napoleón lo consideraba tan perfecto que decía que no se valían interpretaciones la escuela del exégesis que se la toma muy en serio dice es cierto aquí no hay que sacar interpretaciones hay que sacar el verdadero derecho una de las cuestiones que el derecho positivista científicamente positivista ha empezado ha aceptado pero ya desde hace años es mentira no hay verdadera letra de la ley lo que hay son significados y lo que hay es términos con significados más o menos acotados o más o menos amplios y esto ha sido uno de los problemas que tenemos en el entendimiento constitucional nuestros derechos dicen nuestros derechos están hechos en fórmulas muy amplias ¿qué ha sucedido a partir de estas fórmulas muy amplias? surge el neoconstitucionalismo ahora sí pero no surge pero surge más o menos a finales de los 70's yo diría con dos autores primero Dworkin Ronald Dworkin el segundo Robert Alexey y ¿qué dicen? dicen mira lo que pasa es que detrás del derecho y de todos estos catálogos de derechos en general hay principios político-morales que no necesariamente están bien entrañados o sea estos no necesariamente están bien acotados pero que un juez que haga una labor de digamos hermenéutica y de introspección los puede sacar son los principios bajo los cuales se sustentan nuestros sistemas liberales y democráticos de derecho y aquí surge la famosa ponderación Robert Alexey dice claro a ver como no siempre están bien claros los derechos ni sus límites ni sus alcances y además se colisionan lo que tenemos que hacer es ponderar derechos y ellos sostienen que esto es una actividad racional que se puede controlar racionalmente los sostienen más Alexey que lo que lo sostenía Dorkin y habría que darles un punto de razón y un punto de no ciertas prácticas reiteradas del derecho nos han enseñado que hay ponderaciones que ya no hay que hacer ya se ponderaron que se ponderó ya por ejemplo México Ciudad de México que lidiamos con tantas marchas ya sabemos que en el conflicto entre libertad de tránsito y derecho a la protesta o derecho a la libertad de expresión pues no es como que se nos quita nuestro derecho de tránsito pero al menos si será socavado eso ya ya ni se discute pero sigue habiendo otros derechos este que en realidad las ponderaciones siguen sin ser exactas y quien gana no creo que haya una cuestión de racionalidad estrictamente hablando sino de preferencias por ejemplo el derecho a la dignidad de una persona contra el derecho a la libertad de expresión de otra hasta que punto la libertad de expresión de una persona puede afectar a la dignidad de otra persona varias interpretaciones de distintas cortes supremas inclusive internacionales han señalado distintas han señalado distintas ganadores a veces la libertad de expresión a veces la dignidad de la persona ¿cuál es el dilema en esto? ¿quién decidió? ¿al final quién decide? el juez esto es el gran mito neoconstitucionalista lo que no me gusta a mí de la visión neoconstitucionalista ok gracias tiempo y tampoco me gusta el tiempo lo que no nos gusta es esta versión en la que quieren enmascarar al derecho como algo bonito y totalmente racional yo digo que lo que en verdad tiene el problema del derecho es justamente ese problema de su indeterminación que hecho por fórmulas político-morales esto sí lo podemos aceptar fórmulas lingüísticas político-morales se presta para interpretaciones que abren a un lugar a un gran arbitrio del juez no queremos gobiernos de jueces ¿qué debemos de hacer? establecer un derecho mucho más estructurado por ejemplo ahora que se habló de constitucionalismo latinoamericano una de las fórmulas del constitucionalismo latinoamericano más recurrentes en la actualidad es el famoso derecho a la consulta sobre las comunidades indígenas y como lo ha señalado ya bien el doctor Roberto Gargarero en sus estudios el famoso derecho a la consulta no ha gustado a las propias comunidades indígenas ¿por qué no ha gustado? porque está hecho de una manera tan desestructurada que se permite para que un juez sea el que diga ya se hizo la consulta y los indígenas digan a mí no se me consultó ¿qué pasó? que alguien interpretó y quien interpretó interpretó el del elite ¿quién es el del elite? el juez no los indígenas pero ¿qué tal que el derecho a la consulta lo estructuráramos y dijéramos derecho a la consulta se entiende A, B, C y entonces se deben decir los ponimientos X, Y, Z si a algo quiero llegar más o menos con esta ponencia es que si el cambio constitucional que debemos o la si México necesita una nueva constitución debe ir por dos líneas uno la línea doctrinaria teórica debemos de quitarle como los mitos bonitos al derecho debemos quitarle este peso moral que le hemos dado y entender que el derecho es en realidad un instrumento de dominación pero que solo funcionará más como dominación mientras no tengamos capacidad de controlarlo racionalmente ¿qué es controlarlo racionalmente? mientras dejemos estas fórmulas vacías ahí en los textos constitucionales mientras podamos decirle al juez hey esta fórmula es muy amplia tú interpreta la confío en ti o no solo al juez también al legislador porque de repente también hay mucha mucha fe en el legislador o a veces en el presidente no mejor vamos por fórmulas concretas segunda parte afinemos afinemos lo que hace que las fórmulas concretas funcionan creo que esta es una propuesta también muy interesante del doctor Gargarela afinemos lo que él llama la sala de máquinas los últimos años de reformas constitucionales no solo en México sino en el mundo se han enfocado en derechos humanos ustedes creen que del 2011 para acá se violan menos derechos humanos en México digo hubo una reforma y los abogados la festejamos no saben pero se violan menos derechos no porque siguen siendo sigue teniendo ese problema las fórmulas que se han logrado avances no lo dudo que se han logrado avances pero no queremos pasos chiquitos ya queremos el paso grande ya queremos protección de derechos ya queremos un estado funcional ya queremos verdadera democracia donde es donde no nos hemos enfocado en las reformas en la parte justamente en esa parte en la parte estructural cómo se ejerce un derecho cómo se lleva la práctica ahí no hemos sido claros ahí hemos dejado fórmulas estructurales que permiten que los jueces interpreten que los legisladores interpreten que hagan lo que quieran y al final nada más nos digan pues se aplicó tu derecho ahí lo estuve mencionando siempre tendré como ejemplo porque es yo fui formado por Pedro Salazar y él es garantista bueno garantista es que le gusta la línea de Ferragli y siempre tendré como ejemplo la discusión sobre el artículo 42 de la constitución que señalaba el problema de los tiempos y spots publicitarios hubo un grave problema en su momento ahorita ya está reformado de una manera más adecuada sobre cuando si había una coartación de derechos de libertad de expresión y cuando no cuál era el problema pues simplemente que teníamos los derechos pero no teníamos una buena estructura en el artículo 42 ahora lo que tenemos es toda una estructura muy desarrollada en el artículo 42 pero total muchos otros derechos violados y una democracia indeble creo que la idea central de lo que quería a lo que quería llegar está más o menos aterrizada así que no me extenderé más y les agradezco por todo muchas gracias maestro matey gentili enseguida yo preguntaría a los ponentes de esta mesa si quieren hacer algún comentario de lo que se ha dicho hasta este momento entre ustedes yo creo que mejor la gente o pasamos directamente a las preguntas y respuestas muy bien a ver Valeria Sánchez pregunta en general a los tres en el supuesto de elaborar una nueva constitución que tendencia u orientación constitucional debería tener el nuevo documento quisiera alguno de ustedes bueno si es por línea de teoría jurídica en realidad vamos yo creo que sería socialdemócrata esto es que acepta derechos pero que también tenga una línea social muy bien definida la tendencia no me gusta pensar que las tendencias por ejemplo el neoconstitucionalismo sea una forma de hacer concesiones sino una forma de concebirlas en este sentido si me quieren decir neoconstitucionalismo una con un amplio catálogo de derechos sí, sí, sí yo diría que con un amplio catálogo de derechos pero un amplio catálogo de derechos bien definidos bien definidos no fórmulas vacías bien definidos que nos digan cómo se ejerce ese derecho y dónde están sus alcances lo más posible yo sé que no siempre se puede hasta ahí pero lo más posible creo que sí vale la pena como no es echar agua a mi carrete pero sí echar agua a una institución a la que quiero mucho se ha hecho un gran esfuerzo y no necesariamente necesitamos una nueva constitución sino una reforma de estructura constitucional como la que el doctor González Oropesa mencionó que se hizo en Veracruz y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas acaban de sacar un libro bueno más o menos hace un año lo sacaron que se llama el texto constitucional reordenado y consolidado por el doctor Diego Valadez y el doctor Fix Fierro creo que ya la cuestión con los contenidos que más o menos tiene al menos en materia de derechos va bien y esa ya es un buen ejemplo de por dónde habría que ir si me dicen en aspectos ideológicos por dónde habría que mover algo sí definitivamente hay que mover esa reforma energética y habría que consolidar más derechos del pueblo patrimoniales del pueblo de facto esa sería mi idea doctor González Oropesa muchas gracias si bueno yo creo que efectivamente no debe de tener una tendencia una tendencia específica pero además esa es una ventaja de la reforma que tenemos actualmente en el 135 a diferencia de un congreso constituyente originario estuvimos viendo de primera fuente los problemas que fue la convocatoria del congreso constituyente de la ciudad de México y fueron muchísimos problemas muchísimos problemas tantos que bueno se están reflejando en el debate imagínense convocar un congreso constituyente originario en México en un país tan grande y pues yo diría no hay necesidad y en cambio si tenemos y eso lo dice el reporte de la reforma constitucional de la comisión de Venecia la vía más idónea aunque no es suficiente no es la única evidentemente Bulgaria por ejemplo si tiene que convocar un congreso constituyente originario cada vez pero la vía más ordinaria es el poder legislativo ordinario más las legislaturas o los órganos departamentales o estatales imagínense tenemos 32 legislaturas que ahora sí son legislaturas de verdad pues hay pluralidad y un congreso también de verdad donde hay pluralidad que va a poder superar esa formación plural ideológicamente a un congreso constituyente original por otro lado pienso que no me desagradan los derechos abstractos al contrario me agradan muchísimo porque porque dan el punto básico para que los operadores jurídicos puedan crear esos derechos la Constitución de Veracruz estableció en el artículo cuarto de su Constitución que los derechos de los veracruzanos son todos los que están en todos los textos normativos y al final dice más los que reconozcan los jueces del Estado o sea no es un legislador el que va a decir cuáles son los derechos sino un juez del Estado basado en principios generales del derecho en principios generales del derecho internacional en soft law como se llama en los derechos humanos puede aplicar un nuevo derecho y reconocerlo aunque en la legislación de México ni en los tratados esté eso y eso se le está dando al juez local su compromiso que cumpla con su compromiso se pueden fallar evidentemente pueden ser muy cortos en su vista pero vean lo que ha pasado no porque sean muy inteligentes pero vean lo que ha pasado en otra corte de Estados Unidos no esta que sea referencia de Rehnquist porque es una como dice Trump es una desgracia pero antes de Rehnquist la corte Warren la corte Borger donde por ejemplo Brennan el ministro Brennan o Thurgood Marshall fue el que reconoció los derechos de integración racial en las escuelas o incluso podemos estar en desacuerdo el derecho al aborto en la atención a la vida privada ¿dónde está el derecho al aborto en la Constitución de Estados Unidos? no hay hay una fórmula mágica en la enmienda número 9 de la Constitución de Estados Unidos que yo les pido por favor a los que les interese que la lean y no dice los derechos del pueblo americano son los que están consignados en esta Constitución más lo que se reserven ¿cuáles son los que se reserven? pues están reservados entonces de ahí los jueces han sacado una serie de reconocimientos de derechos importantísimos entonces ¿qué posibilidad tiene el legislador de que sea tan brillante para que con toda precisión mecánica pueda decir el derecho debe ser así se debe ejercer asado? miren la verdad como juez anterior les digo los litigantes son muy muy brillantes tienen una inteligencia para darle una para torcer el texto y este texto dice esto pero así no debe ser debe ser así y se queda uno y dice bueno pues puede ser que tenga razón ¿verdad? pero ¿cómo pudo prever el legislador esa torcedura? no la puede prever no la puede prever entonces es mejor que sea lo más tranquilo la primera enmienda de los Estados Unidos libertad de separación de Estado de Iglesia y libertad de imprenta no dice nada más dice que el Estado no garantizará ninguna religión oficial y no establecerá limitaciones a la libertad de expresión nada más no lo dice nosotros bueno tenemos más explicaciones más eso pero ¿cómo vamos a precisar la libertad de expresión con todo rigor? eso está muy difícil ¿qué es expresión? en fin doctor Alterio por favor bueno es muy interesante porque es una mesa muy plural todos tenemos visiones un poco diferentes a mí me da la atención un poco la pregunta por eso la quería retomar porque me parece que creo que es la pregunta equivocada digamos yo creo que no hay que preguntarse que cómo debería ser la constitución qué aspecto ideológico debería tener o tomar bueno ¿qué queremos de la constitución? ¿para qué la queremos? yo voy a citar de memoria seguramente hay algún desfase pero chequenlo hace en el 2013 la UNAM hizo una encuesta sobre cultura de la constitucionalidad no recuerdo exactamente el nombre donde preguntaba la ciudadanía un poco la relación con la constitución con la normativa y demás más del 90% si no me equivoco cerca del 93% de la población encuestada contestó que conocía poco o nada la constitución entonces yo insisto primero ¿para qué queremos una constitución? ¿y quién le va a dar el cariz ideológico si se quiere a esa constitución? pues bueno en principio deberíamos ser nosotros ¿no? qué queremos de la constitución y qué cariz ideológico le queremos dar acá se habla de bueno no se necesita una nueva constitución la constitución está lo que pasa es que no se cumple bueno ¿pero por qué no se cumple? yo barajo la hipótesis de que aquí no se cumple la constitución porque la gente primero no la conoce y segundo porque no tiene ningún tipo de vínculo con la constitución porque la constitución no le habla a la gente finalmente termina siendo un documento que funciona dentro de unas élites para ciertas cosas pero que no tiene ningún diálogo con la ciudadanía no podemos hablar a mi criterio de una supremacía constitucional cuando la constitución realmente no es suprema para regir las relaciones sociales y eso yo creo que es un problema si yo apostaría a lo mejor a alguna reforma específica a la única que apostaría es a la de reforma constitucional porque considero que el sistema que se ha usado de reforma constitucional del 135 permite una multiplicidad de reformas a unos pasos muy acelerados que impiden la deliberación pública sobre la necesidad de la reforma el sentido de la reforma no solo si es necesario o no reformar por ejemplo la reforma energética de la que se ha hablado tanto no sé si sí o no lo que sí sé es que no se nos preguntó a lo mejor sí o a lo mejor no pero debatámoslo pongamos nuestros puntos de vista ¿es necesaria? a lo mejor sí ¿con qué características es necesaria? pero para eso necesitamos que se nos garantice un procedimiento deliberativo un procedimiento donde podamos incidir y en ese sentido un procedimiento fast track que se hace una reforma constitucional de un día para el otro que los estados la aprueban en horas llega por la noche a la mañana ya está aprobada sin ninguna deliberación claramente no es un mecanismo deliberativo queremos adhesión constitucional queremos que la ciudadanía se involucre queremos que haya control sobre lo que hacen nuestros gobernantes para eso necesitamos que la constitución y nuestras leyes nos den procedimientos institucionales para participar porque yo no creo que la ciudadanía no le interese yo creo que la ciudadanía se la excluye y cuando la ciudadanía intenta participar no tiene canales institucionales entonces ¿qué cari ideológico tiene que tener la constitución? decidámoslo nosotros ¿cómo? participando ¿cómo podemos participar si se nos dan instrumentos institucionales para canalizar nuestras opiniones y ahí decidamos y decidamos lo que sea no hay una respuesta previa lo único que tenemos que pedirle a la constitución es que nos dé vías vías para participar vías para decir cuáles son nuestras propuestas y que gane lo que queramos para eso somos los soberanos en principio ¿no? gracias aquí hay una pregunta dirigida a los tres exponentes dice aquí de David Tenorio Pérez ¿creen ustedes que la mala técnica legislativa constitucional haya dado males interpretaciones por parte del del juzgador a nivel federal y se vea y esto se vea reflejado en la sentencia y si había una gran ventaja si habría una gran ventaja en una reforma interna a la manera en la manera de su redacción para cualquiera de ustedes que quiera abordarla si la por ejemplo la democracia paritaria que está en el artículo 41 de una reciente reforma establece nada más que operará para los órganos legislativos pero en virtud del artículo primero de la constitución que establece no solamente lo que se ha dicho aquí sino que todas las autoridades en el ámbito de su competencia observarán progresividad en la aplicación de los derechos esa fue una reforma espléndida porque permitió que los jueces pudieran sacar esa democracia limitada a los órganos legislativos a los órganos municipales que muchas veces son los que más necesitan representación política entonces los jueces pudimos resolver eso en ese sentido interpretando eso no está en la constitución pero evidentemente por el artículo primero nos dimos esa liberalidad y realmente operó y ha operado muy bien para que todos los partidos políticos registren candidatas mujeres en las elecciones municipales ese es un ejemplo por ejemplo aquí hay una pregunta dirigida específicamente a la doctora alterio es de carlos enrique gaitán garcía tiene dos elementos esta pregunta en qué tipo de constitución bueno sigue costándome un poco de trabajo dar lectura a algunas de las letras aquí dice en qué tipo de constitución pueden postularse a la naturaleza a la naturaleza y a los animales ese sería uno de los componentes de esta pregunta bueno en qué tipo de constitución en una constitución que lo quiera hacer básicamente a ver ahora corrientes evidentemente el liberalismo no el liberalismo individualista antropocéntrico no hay corrientes más vinculadas con el comunitarismo quizá que sí reconocen ciertos derechos a entidades que no son seres humanos ¿sí? en este sentido por ejemplo podrían ser los animales o podrían ser incluso la naturaleza y acá el reconocimiento no es porque tengan una subjetividad o sea que el animal pueda ir y reclamar su derecho vulnerado sino que como seres humanos reconocemos en el animal un ser susceptible de sufrir de experimentar el dolor entonces en la medida en que somos seres superiores podemos reconocer esa calidad moral y darle ciertos derechos muchas constituciones han avanzado en esto por ejemplo la constitución de Ecuador habla de la pachamama y le da un derecho la pachamama como madre naturaleza y ha sido esto muy criticado desde el liberalismo sobre todo porque a veces es muy difícil aunar en una interpretación integral corrientes de pensamiento tan distintas el liberalismo ¿sí? en muchos casos puede llegar a chocar con este tipo de concepciones pero también pasa lo mismo con pueblos indígenas muchos de los reconocimientos de los pueblos indígenas también chocan con visiones liberales del constitucionalismo y ese es un desafío que muchos países de América Latina están teniendo que enfrentar porque han concebido textos constitucionales que responden a corrientes de pensamiento diferentes que sea un desafío no significa que no se puede hacer ¿sí? el tema es a veces si decimos bueno constituciones tan largas o con tantas aspiraciones luego en el momento de la aplicación generan muchos problemas interpretativos porque claramente hay tensiones pero eso no significa que no las haya incluso dentro del liberalismo ¿sí? o dentro de constituciones digamos que no admiten derechos a los pueblos indígenas o derechos a la madre naturaleza o a un largo etcétera entonces creo que es un desafío ¿sí? en las constituciones con matriz liberal como las nuestras pero que no por eso es imposible de realizar y al menos si son ciertas voluntades que se expresan en una constitución para a lo mejor no el desarrollo completo ¿sí? de ese derecho entre comillas sino por lo menos como aspiraciones para evitar a lo mejor políticas que podrían ir sí claramente en contra entonces si bien el derecho no me sirve para llegar a lograr una no sé panacea de derechos de los animales sí me sirve para frenar cierto maltrato animal que sí estoy no dispuesto a tolerar entonces sirve a veces eso es un juego de no todos los derechos tienen los mismos alcances algunos sirven para algunas cosas y otros para otras y bueno y esta tensión interna que generan yo creo que se puede resolver pero bueno es complejo la segunda pregunta a ver la pregunta era en qué tipo de constitución se pueden yo te diría que ambas respuestas son sí pero vale un poco de profundidad por tipo de constitución creo que vamos las condiciones se vuelven a considerar escritas no escritas formales rígidas no rígidas en ese sentido el contenido puede ser lo que quieras quieres meter derechos a los animales quieres meter derechos a la naturaleza claro también puedes poner que todos tenemos derecho a un pedazo de luna pero que se cumple esa otra historia y ha sido parte de lo que de lo que he querido ser como enfático que es ser claros en qué queremos y parte de mi crítica por ejemplo a la idea a ver yo estoy de acuerdo en que se haya lo que se llaman protección a derechos de la naturaleza inclusive protección a derechos de los animales con lo que no estoy de acuerdo es tal vez con la terminología derecho o sea decir que la naturaleza tiene un derecho o el animal tiene un derecho y me dirán bueno pero es una cuestión terminológica no es que detrás de los términos que utilizamos hay muchas cosas detrás e inclusive para los mismos abogados y para la misma concepción en que opera la mente jurídica un derecho es algo que se ejerce subjetivamente entonces cuando yo de repente le digo a la naturaleza ejerce tu derecho pues la naturaleza no puede meter su demanda y son partes de las críticas críticas que como dice la doctora Alterio son críticas que vienen desde una visión liberal del derecho porque el derecho como lo conocemos hoy por hoy es producto del liberalismo que creo que se necesita se necesita mucha creatividad mucha creatividad de verdadera técnica pero técnica no vamos a dejarlo así no nada más a imaginarme que la naturaleza y todo sea bonito no técnica inclusive semántica conceptual a ver qué quiero decir con derechos de la naturaleza qué quiero decir con derechos de la pachamama qué quiero decir con que un animal tenga un derecho vamos a cambiarlo el animal no puede ejercer su derecho pero yo quiero que a un animal nunca se le no sé nunca se le agarre patadas bueno maltrato qué es maltrato maltrato se da en las circunstancias X y Z creo que por ahí iría y si se puede pero también tengo una noción las condiciones del mundo como están no lo permiten ¿por qué? porque el mundo está en una condición neoliberal si no se habían dado cuenta bueno Donald Trump ganó las elecciones y es un empresario pero no es una cosa novedosa o sea que un empresario gane elecciones y dirige un país Berlusconi lo hacía en Italia desde el 94 yo los pondría más como en técnica jurídica legislativa más como obligaciones de respeto a ciertos aspectos de la naturaleza y de los animales que como un derecho ¿sí? ¿pero el disparo se agrava el derecho a un medio ambiente en nuestra constitución? sí y también tenemos una reforma en la jeréctica ¿segúntel no características de personas no humanas a los primates mayores y mal no reformas? sí el proyecto primate ¿segúntel salvaguardar quizá en una administración antropocéntrica el medio ambiente para las primeras generaciones pensando en la vida eso ahí está mi crítica ahí está mi crítica tenemos el derecho lo tenemos estructurado conceptualmente más o menos técnicamente no está y técnicamente o sea ¿qué es derecho a un medio ambiente sano? sí lo podemos debatir mucho yo por supuesto estoy totalmente o sea y lo tenemos lo tenemos consolidado en cartas a lo que voy a ver es el punto es no tenemos la estructura ni aquello que limite ciertas cosas como por ejemplo el hecho de que hoy en México haya fracking bueno fue autorizado por el incidente constitucional y la ley de abatación ¿de acuerdo? la ley corrental que sigue en decisión no se está ejerciendo el derecho porque le faltan cuestiones le faltan fuerza pero bueno a ver los animales no tienen una personalidad jurídica por lo cual no pueden ejercer su derecho pero lo que si podemos es tipificar o sancionar la conducta de la persona yo creo que sería más más en una ley secundaria o en un código penal o en una sanción administrativa que no hay que tener una constitución no y eso de hecho ya está el matrato animal es el legal sí un paréntesis ¿no? la personalidad jurídica es una creación es un invento jurídico las empresas si la tienen por ejemplo creo que lo que está generando aquí es un buen ejercicio de imaginaria jurídica de cómo podríamos y cuáles serían los pros y contras de imaginar ciertas formas definitivamente más que comparar a que por ejemplo los leones deben tener derecho definitivamente no basta no basta enunciarlo para que sea real hay que darle una buena estructura el derecho a la fuerza funciona más técnicamente de lo que nos imaginamos y creo que ese tecnicismo es en el que no hemos sido finos a ver aquí yo tengo tres preguntas dirigidas a la doctora Alterio evidentemente la doctora Alterio es muy persuasiva y muy carismática quizá las podemos juntar les doy lectura a las distintas preguntas si las puedo leer pregunta de Soledad Gaitán es posible esperar el velo de la ignorancia de Rawls como faro de guía en la construcción de una nueva constitución esa sería una pregunta la otra aquí hay otra aquí no sé si quisiera decirnos verbalmente su pregunta Aldo Almada Cordero Rosales porque me cuesta mucho trabajo descifrar la letra la la respuesta sería que corriente sería la adecuada para que se llegue a un veredicto para que un veredicto que sea factible para que se llegue a lo que es una nueva institución y si a partir de ese veredicto el actual sistema político americano se puede reivindicar ¿Listo? ¿Listo? ¿No hay tercera? Ah bueno es que la primera tenía dos Bueno la primera si si es posible esperar un velo de la ignorancia yo creo que el velo de la ignorancia es algo imposible de hecho ya fue muy criticado y hasta mismo Rawls dio un poco de marcha atrás porque el velo de la ignorancia Rawlsiano lo que simula es una situación original donde los seres humanos somos entes no situados es decir asexuados sin condición social sin nacionalidad sin nada o sea somos una especie de entes originarios que como no sabemos que nos va a tocar en la suerte del mundo digamos somos imparciales en el momento de decidir que es lo que va a ser justo en el reparto para que para que entonces después sea en el lugar que nos toquen hacer no sea tan injusta digamos o tan penosa nuestra situación ni tampoco tan buena en relación a los demás digamos para achicar las desigualdades bueno es bastante más complejo y elevado que esto pero bueno a mi criterio ya las feministas lo criticaron muchísimo es imposible situarse en una discusión sin ser yo yo soy mujer soy argentina soy casada tengo un doctorado eso me genera ciertas cargas del juicio cuando voy a discutir un tema por más de que yo de buena fe y con toda mi buena voluntad intente pensar y plasmar por ejemplo si fuera constituyente en un texto cuáles son cuáles son las necesidades cuáles son los deseos cuáles son sus expectativas con respecto a un texto constitucional de un hombre mayor que vive en Guerrero o de una misma mujer mexicana indígena de chapas o no no voy a poder por más voluntad que tenga la racionalidad tiene sus límites y tiene sus cargas del juicio por eso es insistencia en el desacuerdo el desacuerdo cuando no se llegan a consensos no necesariamente es de mala fe es que estamos posicionados en situaciones distintas algunos con más educación otros con menos unos con más acceso al transporte otros muy alejados unos con escolarización unos con dinero otras no entonces para el momento de generar una constitución necesitamos escuchar la mayor cantidad de voces posibles porque esas voces son las que nos van a dar la riqueza la información la capacidad de empatizar vamos a ser más imparciales en la toma de decisiones mientras más voces escuchemos por eso cerrar el diálogo por eso cerrar los espacios tiene un sesgo porque por más de que no las élites tomen las decisiones por nosotros de buena fe igual va a tener un sesgo por el lugar que ocupan por la posición social que tienen por el lugar donde nacieron entonces esto del velo de la ignorancia de la posición original a mí me parece un concepto desacertado para pensar una constitución todo lo contrario creo que mientras más personas de carne y hueso con sus necesidades den una opinión sobre lo que necesitan de la constitución esa constitución va a estar mucho más ligada a la ciudadanía y en ese sentido va a generar mucha más adhesión porque participé en mi constitución y aunque esté en minoría aunque haya perdido yo sé cómo se hizo y sé a qué responde digamos eso es lo que genera el diálogo es lo que genera la deliberación ahora si se llega o no un veredicto sobre si se necesita o no una constitución bueno pero de nuevo es algo que yo creo que nosotros como especialistas en derecho constitucional podemos barajar teorías podemos considerar normativamente que es lo mejor o lo peor pero creo que esto tiene que ser realmente algo que venga de la ciudadanía si creen que se necesita una constitución porque esta no sirve porque no atiende a los problemas pues entonces habrá que pensarla si se considera que esta sí puede atender a los problemas que tiene México y solo falta una cuestión de hacerse efectiva pues entonces habrá que buscar los canales para hacerla efectiva digamos que no creo que haya una respuesta a priori sobre esa pregunta perdón para aclarar un poquito yo soy la que hice la pregunta sobre el relo de la ignorancia lo que pasa que cuando tú estabas comentando sobre las corrientes cuando hiciste tu exposición sobre el neoconstitucionalismo lo que me saltó es que estabas pensando que era o no tú sino la sí, sí, sí que era posible esa posición y evidentemente no es posible y de ahí que se necesite un amplio diálogo y darle una mayor participación a... Sí, el neoconstitucionalismo sí está ligado a este tipo de filósofos Dworkin como un si se quiere seguidor de la teoría del rol una idea de que la razón digamos va a ser la que deba generar los instrumentos jurídicos y esa racionalidad finalmente a todos y todas si pudiéramos tener el tiempo y pusiéramos las ganas y no antepusiéramos nuestros propios intereses podríamos estar de acuerdo con esa racionalidad frente a esto las teorías más agonistas que se llaman suelen decir no el conflicto social existe es real y lo que tenemos que hacer es buscar procedimientos para que a pesar de ese conflicto vivamos en paz y la democracia es el gran logro para que personas que en otra época solucionaban sus conflictos mediante la guerra o la violencia convivan ¿por qué? porque yo sé que aunque estén en desacuerdo me toca dentro de dos años dentro de cuatro unas elecciones a lo mejor puedo convencer a la gente a lo mejor mañana sí puedo yo gobernar y los que hoy están gobernando pueden quedar en minoría pero pueden seguir adhiriéndose al sistema porque también saben y confían en que el sistema mañana también les va a dar la voz y es un sistema inacabado una como dirían en inglés una ongoing discussion digamos una discusión que no se termina nunca que no tiene una respuesta correcta jamás que siempre está abierta al cambio que siempre está abierta a eso a innovar a que otras mayorías en un futuro que a lo mejor por hoy no conocemos bueno esa es una postura Chervosky Chervosky tiene una postura pero que está también muy debatida porque la incertidumbre que acá también la mencionó el doctor es verdad la certeza jurídica es un valor es un valor pero hay muchos valores a veces habría que pensar hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar otros valores por la certeza jurídica o hasta qué punto la certeza jurídica es tan importante si yo tengo certeza jurídica de que voy a tener a un dictador en el gobierno prefiero no tenerla mire la certeza si es buena o es mala de acuerdo a qué es lo que proteja si el status quo no me gusta le puedo asegurar que la certeza deja de ser un valor hay aquí una pregunta para el doctor González Oropesa de Luis Trejo McDonald si leo bien frente a la crisis de credibilidad que vivimos cómo generar condiciones de confianza hacia la constitución y todo el marco jurídico por toda la sociedad y luego hay tres apartados reforma constitucional nueva constitución y aplicación de la ley incluida la constitución bueno gracias yo creo que hay necesidad de consolidar una cultura constitucional efectivamente para que haya credibilidad las personas tienen que conocer la constitución si las conocieran no aceptarían una dictadura evidentemente pero muchas veces la dictadura viene camuflajeada grandes poderes para una persona sin ningún control de los otros poderes su misión de un poder judicial que no va a poder declarar inconstitucional entonces eso la verdad si tiene que derivar del análisis que el ciudadano o los especialistas tienen que hacer y que eso construye precisamente la legitimidad de la constitución nuestro país generalmente y esto lo vi muy bien porque en una hace años en un foro que se convocó en un centro de investigación social ¿por qué no se cumplen las leyes? bueno no se cumplen las leyes porque no se conocen y no quieren cumplirlas hacen las leyes mal hacen las leyes con todas las intencionalidad de no entenderse los legisladores muchas veces son muy aptos para eso decir lo que no es pero aparentar que si es y esa cultura constitucional es la que necesitamos nosotros fomentar ahora ¿hasta qué punto vamos a tener un consenso en nuestras reformas constitucionales? en 1999 derivado de la de la elección de jefe de gobierno en la ciudad de México la primera elección de jefe de gobierno organizamos una consulta popular que no estaba contemplada por ninguna reglamentación de la ciudad de México y en esa consulta que costó mucho dinero porque también hay que ver un poco el aspecto práctico está bien que todos somos felices y vamos a decir cada quien lo que quiera pero todo eso necesita una organización que en ese momento no estaba se derivaron presupuestos para eso y en la consulta en un porcentaje realmente bajo pero era un porcentaje significativo de los que habían acudido a la consulta mencionaron que si requería la ciudad de México una nueva constitución entonces evidentemente eso sirvió de base para que posteriormente hasta el 2016 imagínense ustedes se convocaron con una asamblea constituyente y hasta el 2017 vamos a tener constitución entonces pasaron 18 años la consulta no fue muy y era una sola pregunta ¿cree usted que la ciudad de México requiere o no una constitución? era nada más sí o no y ya pero en fin esas consultas en realidad tienen que ser muy específicas y muy pero su eficacia pues no sé qué tan efectiva sea lo debe de ser porque legitima eso sí evidentemente pero por ejemplo si ustedes nos hacen ahorita una encuesta a los cuatro que estamos aquí ¿no? a ver ¿necesitamos o no una nueva constitución? pues aparentemente hay dos que tienen una opinión ya lo estoy incluyendo ¿y hay otros dos que tienen otra opinión? yo no he dado la mía esperamos con atención para el empate el hecho es de que esas consultas pues cada uno de ustedes es una individualidad y quien la hace ¿qué va a hacer? tenemos 50 en uno 50 en otro 25 en un tercer había 24 y bueno ¿y de qué hacemos con esa consulta? ¿no? nos van a nos van a a orientar o a vincular y ese es el problema que yo veo me permite hacer un comentario a eso si usted se pronuncia por una reforma integral a través de los órganos constitucionalmente establecidos como es el Congreso Federal y las legislaturas de los ciudadanos el problema que tenemos en el país es que esos órganos constitucionalmente establecidos están diseñados para que la clase política nacional llámese partidos políticos mantengan el estado de cosas a favor de los poderes fáciles entonces ese mecanismo no es posible para poder acompasar la problemática que tenemos a nivel nacional que se manifiesta en las calles que se manifiesta a donde la constitución y ahí le doy la razón al joven abogado que es un libro es un libro que aparece que está ahí y que es el efecto formal y por otra parte hay una constitución que se llama pueblo que todos los días marcha en las calles y que está manifestando su deseo de que lo que hace se plasma en una constitución que si siembra marihuana pues esté contemplado en la constitución que eso quiere sembrar esos ciudadanos que si tienen una forma de gobierno como es en Cherán o en Guerrero o en Oaxaca o en Guerrero se contempla en un texto constitucional que si fue un avance el artículo primero constitucional para entrar al sistema de convencionalidad internacional pero las ejecuciones las muertes las violaciones no acaban en México o sea prácticamente en en desacuerdo con lo dicho en la mañana con los ponentes históricos pues estamos en una revolución desde hace más de de diez años hay muertos hay balazos hay armas hay ejecuciones y hay pronunciamiento en contra del gobierno entonces si no es a través de elaborar un texto constitucional que vuelva a reacumular los poderes pero la pregunta así es ¿por qué no ir a funda? ¿por qué no ir a hacer una nueva constitución? claro bueno tiene usted toda la razón pero no es funcional y no es práctico acudir siempre a la población para reformar la constitución vea vea por ejemplo la reforma del artículo 35 actual la consulta popular y la consulta popular que ya está en la constitución obliga al 2% de la población registrada en el padrón para que se someta al Congreso de la Unión la consulta y si el Congreso de la Unión no la considera pertinente es desechada ¿con qué porcentaje vamos a ir a la población? 2% a mí me parece excesivo los estándares internacionales dicen que debe ser del 1% porque tenemos un padrón y es un país muy grande el nuestro de tal manera que ¿y quién va a ser o qué se va a preguntar y cómo se va a preguntar? ese es un problema espantoso ¿cómo va a estar la pregunta? porque si la pregunta está orientada a un sentido con una ideología entonces ya falló la consulta ¿no? ¿cómo puede ser objetivamente planteada? Henry Harry Wessler decía que el juez debe resolver las resoluciones no con sus objetividades porque entonces por ejemplo los jueces hombres no podríamos promover la paridad de género por nuestra educación ¿no? entonces lo que tenemos que hacer según Wessler es observar los principios neutrales de la legislación es decir ver que el objetivo está en la ley ahora hay toda la razón si la ley fuera perfecta si la ley tuviera objetivos concretos el juez estaría perfecto pero como la ley muchas veces es una verdadera este melange chatroa entonces evidentemente los jueces nos quedamos así en ocasiones muchas veces le voy a ser sincero como juez electoral nos pidieron a todos los partidos políticos que habían promovido una reforma constitucional en Baja California que nosotros la declaráramos inconstitucional el caso Hank Rohn entonces todos habían aceptado que no que no se podía que un presidente municipal pudiera acudir a las elecciones estatales y yo decía bueno entonces ¿por qué lo aceptaron? lo acababan de aceptar lo acababan de aprobar no pues nos equivocamos ah entonces nosotros debemos de corregir sus errores pero nosotros no somos representantes del pueblo entonces es más complejo de eso yo veo con todo creo que la consulta popular que ya está en el artículo 35 puede ser un vehículo muy pero bajándole del 2 al 1% o incluso al 0.5% nada más que hay que pensar en el costo de eso porque deben de ser consultas bien llevadas porque si se hacen caóticas hay fraude pues quién sabe hay una última pregunta antes de que hagamos un receso por el resto del día de hoy y es una pregunta dirigida otra vez al doctor González Oropesa dice así y está formulada por Fernando Guzmán ¿se puede considerar que México vive en una dictadura constitucional o en un estado o en un estado de excepción permanente? no como dijera a ellos en la dictadura o como dijera Giovanni de Santori la hegemonía única del partido de partido de estado en Ibero claro bueno mire yo creo que no es el mejor de los estados pero le voy a decir por qué no podría yo compartir su opinión que la compartiría unos años atrás evidentemente no lo puedo hacer porque Sartori escribe en un México que ya no existe en un México que si bien hay ejecuciones que si bien exacto exacto claro claro exactamente y nos comparaban con Corea del Sur y en España y en Francia y en Italia y en ningún estado y en ningún de estos así es y en cierta manera es cierto pero hay circunstancias históricas que hacen que ese partido hegemónico sea producto de una de las constituciones más revolucionarias de inicio del siglo XX así es y antes de los partidos Porfirio Díaz Porfirio Díaz me acuerdo haber revisado expedientes electorales en Oaxaca donde el jefe político algunas en pensaje cifrado y otros en mensaje abierto decía notifíquenle al señor presidente que el candidato de su preferencia ha salido ganador en la elección y que yo me encargué de ello No quiero decir eso La nueva constitución de la Ciudad de México se puede convertir en una de las constituciones así es modelos en el globo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es una megalópolis? Porque está precisamente ante un conjunto de circunstancias históricas históricas que hacen de la estructura política del derecho constitucional y también de las de lo intrínseco que representa la convivencia y la vida de la ciudad de México todo un desafío Totalmente y además es una ciudad que ya merece su constitución desde hace pues casi 200 años ¿verdad? Efectivamente y ya me perdí en la pregunta perdón Yo propongo que dejemos que ya podemos discutir Yo propongo que ya poder que dejemos al doctor González Oropesa dar respuesta a la pregunta ¿Pero cuál fue la pregunta? Yo ya la archivé ¿Cuál era? No, bueno usted habla de la constitución de 1927 ¿No? Es decir que no es una nueva constitución porque creo que el problema de la constitución es la ciudad de México en el presidente que tuvimos un adicto a lugar Exactamente Sí, o sea creo que o en un estado de excepción ¿verdad? O en un estado de excepción ¿verdad? Creo que efectivamente ya hemos tenido situaciones en donde las garantías individuales o derechos humanos han sido suspendidos por ejemplo el terremoto de 85 mereció que se hubieran suspendido los derechos humanos en la ciudad de México ante el desastre que tuvimos las autoridades federales no lo suspendieron entonces ya eso se está convirtiendo un poco en letra muerta pero por último ya para que todos tenemos hambre ¿verdad? Déjeme decirle que yo soy pesimista con todas las reservas que usted tiene y que usted el licenciado tiene también pero yo soy optimista porque en la Comisión de Venecia he podido presenciar elecciones en Moldavia en Ucrania en Rumanía en Bulgaria en Azerbaiyán qué barbaridad en Azerbaiyán en Azerbaiyán llego y están todos los centros de votación identificados y atrás una pintura con el padre del actual presidente que también fue presidente entonces evidentemente el votante va ahí ve la figura la saluda y vota por quien cree entonces bueno pero también en América Latina con dos soldados con el fusil en la en la cada casilla y yo les pregunté a las personas que en la casilla oye ustedes no se sienten un poco intimidados no al contrario nos da seguridad qué barbaridad bueno entonces claro puede haber indiosincrasias y culturas distintas eso es totalmente cierto pero la verdad quizá estamos en la media somos un país de medias quizá estamos en la media de la plena libertad y de la plena democracia pero ciertamente no estamos en esos países que les estoy mencionando ahora ustedes dirán bueno no vale la comparación no debe de haber la comparación pero bueno comparémonos con Estados Unidos ¿creen ustedes que son democráticos y libres con esta elección que tuvieron donde el voto popular fue mayor pero el voto electoral el colegio electoral le dio el gane a este presidente que tienen por supuesto que no acabo de regresar de Austin y me dicen académicos y personas este presidente no me representa no me siento representado por este presidente y como eso hay muchísimos entonces bueno en algún momento le puedo decir con todos los defectos de Peña al momento de su elección si había personas que lo representaban y si había personas que se sentían identificadas ahora ya la popularidad ha verdaderamente bajado terriblemente y eso nos preocupa mucho pero no es un problema de Peña es un problema para nosotros imagínense usted que va a ser una como dice Luis Videgaray va a ir a negociar este con el imperio con pues un descrédito con un descrédito terrible porque no no tenemos el sustento que tampoco lo tiene Trump ¿verdad? pero bueno entonces eso me merece su interesante pregunta no me queda sino agradecer muy sinceramente a los participantes en esta mesa por sus aportaciones tan importantes a la discusión general del tema y quisiera invitarlos a estar aquí de regreso mañana por la mañana a las 10 de la mañana cuando tendremos la tercera mesa cuya temática es Estado laico minorías derechos humanos y garantías de protección hasta mañana muchísimas gracias